La orientación subacuática es una disciplina que proviene de las técnicas militares de rastreo y colocación de artefactos. Empezó a concebirse como deporte en la segunda mitad del siglo XX en Europa del Este. Lagos, pantanos, donde la visibilidad es inferior a un metro, son los lugares idóneos para la práctica de esta disciplina que combina cualidades atléticas y técnicas. Actualmente en España muy pocas personas practican este deporte debido a sus dificultades técnicas, lo que debería suponer más un reto que un obstáculo. En competición nos encontramos con pruebas individuales, con oxígeno y referencias y por equipos. Me encuentro equipos, relevos o la prueba de móvil. Según el tipo de prueba, los participantes deberán montar un plano a escala con la ayuda de ciertos materiales específicos. La plancheta consta de un trípode y una plataforma nivelante sobre la que se dibujará el plano. Para nivelarla se utilizará una plomada o un nivel. La aliada nos permite dirigir las visuales con exactitud. El anteojo va unido a una regla permitiendo dar una inclinación adecuada en cada medida que tomamos. La toma de base se realizará desde dos puntos distintos que abarquen una panorámica del campo. Se tomarán las distancias con la ayuda de un teolito o una cinta métrica. Una vez finalizada la toma de base, cada participante procederá a la toma de rumbos sobre el plano escala, utilizando una brújula y anotando posteriormente los metros y grados que deberá virar para encontrar el siguiente punto. El sistema compacto de orientación consta de una brújula y un cuentámetros. El sistema automat blancos Las botellas utilizadas en esta disciplina deben ser de aluminio para evitar los desvíos de la brújula al no ser un material magnético y también permitir el mayor hidrodinamismo posible para estabilizar la posición del cuerpo. Las botellas utilizan aletas convencionales o monualetas. Estas últimas permiten una mayor palada y mayor potencia. El traje isotérmico, obligatorio en temperaturas inferiores a 14 grados, es de poco grosor, por lo que se llevará poco lastre para mantener una flotabilidad adecuada. La máscara ha de permitir una gran visibilidad. La boya de seguridad es el único contacto permitido con la superficie. Esta permite observar la evolución de los participantes en competición. La boya de seguridad es el único contacto permitido con la superficie. La boya de seguridad es el único contacto permitido con la superficie. Durante la natación debe controlarse la brújula en todo momento mirando esporádicamente el contador. En el viraje atenderemos al profundímetro para estar bien equilibrados. La potencia física del atleta le permitirá una mayor velocidad, pero esta debe estar en perfecta combinación con la técnica y la precisión. La potencia física del atleta le permitirá una mejor velocidad, pero esta impartida a la política. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tras la competición, los atletas regresan a superficie, satisfechos por su trabajo, pero siempre dispuestos a mejorar su técnica, su forma física y su precisión. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.